Muy bien, le damos la bienvenida a Lorena Carmody, ya es amiga de la familia, a ver, algo se está acoplando, ahí estamos. Hola Lorena, te saludamos André y Cecilia aquí de Informadísima. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Lorena, leíamos el día domingo, bueno, allí en el diario, a mí me encanta recibir los domingos bien tempranito, el diario El Eco en casa y en tu columna leía atentamente esto, fabricando bienestar en casa. Me encantó este título, contanos y esplayate de qué se trata. Bueno, me gustó poner lo del fabricando porque justamente lo que el tema de hoy y del domingo del diario son las 5S de Toyota, que es una metodología de mejora de procesos, una de las cosas sobre las cuales yo basé mi propio método de organización. Y bueno, yo ahora voy a detallar un poquito los 5 pasos, pero me pareció bueno contarlo y contar de dónde viene y cuál es el objetivo fundamental de las 5S y cómo lo podemos aplicar en casa. A ver, arranquemos. Arranquemos. ¿Qué? Las 5S, ¿cuáles son? Ok, las 5S son. La primera es CIDI, que es separar. Separar, o sea, vos entrás a un lugar o vos vas a organizar un espacio, el que sea. Supongamos que es un cajón de la cómoda o, no sé, un estante del placar. Entonces, separar es sacar todo lo que está en ese lugar y separar lo que sirve de lo que no, o lo que te vas a quedar de lo que no, o lo que tenés duplicado y querés descartar, donar, regalar, lo que sea, ¿no? Sí, ahí hay que trabajar el apego o el desapego. Sí, pero eso sí que lo dejamos para vos. Sí, para otro momento. Porque ese es otro tema. Pero sí, es separar. Entonces, la primera es CIDI, que es separar lo que sirve de lo que no, o lo que es de ese espacio o no es de ese espacio. Si suponiendo que estás tratando, no sé, la cocina, y aparecen cosas del baño, o la cari, y aparecen cosas de la cocina, bueno, separamos lo que va de ese lugar y lo que no, y lo que sirve y lo que no. El segundo es, la segunda es CITOM, que significa ordenar. Entonces, una vez que separaste y que sabés con qué te querés quedar en ese espacio, es asignarle un lugar a cada cosa, ordenar ese espacio. Entonces, eso para qué te va a servir, para que obviamente cuando lo vayas a buscar sepas dónde está. En un estante sería fácil, pero digo, si estás organizando una cocina y separaste todo, sacaste todo lo de la cena si vas a guardar, no sé, el rayador, no sé, en un cajón o en un estante o un electrodoméstico que sepas dónde lo dejaste. Sí, Lore, te hago una pregunta. ¿Utilizás algún criterio de clasificación para decir esto sí, esto no, a esto le doy prioridad, a esto lo ubico adelante, a esto lo ubico atrás? ¿Tenés algún criterio? Sí, yo siempre digo, Andre, que lo importante es el criterio, es el que se adapte a tu rutina, a tu dinámica, ¿no? O sea, yo decía, ayer escribí un posteo que tenía que ver con esto de ubicar las cosas, o sea, si te pasa cuatro, que por ahí abrís cuatro puertas para hacer el desayuno. Bueno, por ahí es dejarlo todo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, el criterio tiene que ver con el proceso de tu casa o el proceso de tu día. Entonces, si vos, de repente, esa prenda o eso que estás manipulando o por ordenar, lo usás todos los días, lo ideal es dejarlo a mano. A mano es que te quede a la altura de tu mano, a la altura del hombro. Entonces, esos estantes que son los protagonistas para mí, siempre son los de la diaria. Y lo de arriba es lo que menos se usa, y lo de abajo también, porque también es incómodo, agacharse, sacar y mirándose. Entonces, ese es un poco el criterio. Separar. Lo que más se usa, adelante. Ordenar. Vamos al tercero. La tercera limpieza que se hizo en japonés. Una vez que, la limpieza, no solo de limpiar, que obvio, o sea, más vale que si nos estás organizando a algún lugar, hay que limpiar una vez que estás ordenando todo, sino identificar un poco el origen de ese desorden. El limpiar tiene que ver con, por supuesto, dejar en condiciones el lugar, pero también identificar ese origen de por qué se desordena. O sea, esa etapa es un poco de, a ver, cómo hacemos para que no se vuelva a desordenar. Y en dónde incluimos esa rutina de limpieza para que eso no se vuelva a ensuciar, ¿no? Si limpiamos, no sé, si estamos organizando un placar, tenemos que incluir, aunque sea una vez por mes, no sé, repasar los estantes o repasar el bajo de los placares, que a veces, no sé, vamos a usar los zapatos. Bueno. Sí. El cajón de los zapatos hay que limpiarlo todo el tiempo. El cajón de los zapatos, el cajón de los bajos, el fondo de los cajones, ¿no? O sea, son cosas que está bueno incluirlas, no en la diaria, pero sí de vez en cuando. Entonces, este es el paso como para limpiar e incluir eso en la rutina de la limpieza que vamos a tener en casa. Bien. El cuarto paso es estandarizar. Estandarizar, rotular, nombrar, o sea, decir, bueno, a ver, si puse la licuadora allá arriba porque no es algo que puso demasiado en casa, bueno, poner un cartelito, así sea un cartelito manual, no necesitas tener la rotuladora. Por supuesto que cuando yo voy a organizar, soy la rotuladora y encanta, ahí me haces una lista con todas esas cosas y genial. Pero si no, compramos las etiquetas de los chicos de la escuela y lo escribimos a mano, pero que está bueno que no solo es nosotros, sino cualquier persona que nos ayude en casa o cualquier integrante de la familia puede abrir y saber dónde están las cosas, ¿no? Claro, y el chico se ahorra tiempo como para ir directo a ese lugar, básicamente. Así que práctico, nos encantó. Sí, y el quinto paso es la disciplina, que es el shih tzuke. La disciplina lo que dice es, en realidad, es cómo creas el hábito, cómo haces que esto que hiciste por única vez se convierta en un hábito para todos en casa, ¿no? O sea, que es lo más desafiante. Pero es como siempre estar por empezar de nuevo. Yo siempre digo, cuando querés empezar de nuevo, empezá por un cajón. Porque el cajón de última lo cerrías, ponés en el horno, llegaste a terminar, no pasa nada, no te genera frustración porque lo ves ahí todo, la maraña de cosas. Entonces, una vez que empezaste, organizaste un espacio, por más chiquito que sea, por más que te parezca que solo vos lo vas a notar, bueno, cómo haces para aplicar eso y seguir mejorándolo continuamente. Esta primera aproximación que podés haber hecho en la cocina, en un estante, en un cajón, en donde sea, el quinto paso es mejorar la mejora continua. Y en esto es donde se basaba mucho la metodología de Toyota, y se sigue usando un montonazo las empresas, para siempre ir encontrando posibilidades de hacer mejor las cosas. Claro, porque después que ves ese cajón, ese lugar ordenado, ya después, como te gusta, porque es fácil, porque es rápido, porque te da placer abrir y encontrar las cosas rápidamente, aunque más allá que por ahí los pasos anteriores, alguno te dé fastidio esto de sacar, y está bueno ese ítem, ese puntito que dijiste, empecemos por uno, no todo junto, después te vas como poniendo quisquilloso, porque querés, y esto lo voy a optimizar de esta manera, como que te vas mejorando en el ordenamiento. Sí, yo siempre digo que una vez, ayer terminó la organización de una casa, que fue hermosa, porque estuve tres días organizando, y la verdad que fue bárbaro. Te vi en las redes, y sabés que presté atención el cambio en la cara de la persona que fuiste a ayudar, del primer día al último día, como quedó su cara de satisfacción, con todo ordenado. Sí, y bueno, y todo lo que pasó atrás de eso, pero, y ella me decía esto, el primer día es normalmente medio agotador en el sentido de que sacás mucho, y la casa empieza a emerger un montón de cosas, cosas viejas, cosas de hace tiempo, y se mueve mucha energía en las cosas, no es solo las cosas, no es solo doblar, o sea, hay mucho más que se mueve cuando uno organiza un espacio, y energía, emociones, ay, ¿te parece esto? No sé si lo quiero tirar, yo nunca obligo a tirar nada, yo siempre digo, déjenlo ahí, míralo, dejarlo unos días en cuarentena, esto también es un término de procesos, que la cuarentena es un espacio de las empresas en donde cuando no sabemos qué hacer, lo dejamos en cuarentena, pero no puede estar más de 40 días, entonces 40 días se tiene que ir o se tiene que quedar, o se tiene que ubicar en algún lugar, entonces, pero ella me decía, esto se me agudizó el ojo, ¿no? porque cuando empezamos a organizar un lugar, es como el efecto contagio, ¿no? o sea, ya, ahora me dice, quiero ver todo en mi casa, yo fui por vestidores, y ella me dice, y bueno, yo le hice unas cosas más, porque no puedo con mi genio, entonces me extiendo siempre, pero ella me dice, ahora quiero todo en mi casa, sí, porque da tanto placer, me dice, te juro que es el primer día, y hoy me escribió a la mañana y me decía, es el primer día después de muchos meses que me siento a desayunar y disfruto de mi casa, y eso para mí ya, o sea, es todo, ¿no? porque creo que ese es el propósito. No importa que sea una casa enorme o una casa pequeña, creo que en la pequeña está el mayor desafío todavía para tener, si vos tenés todas las cosas ordenaditas, es increíble, porque más te organizás para que todo te rinda el espacio. Sí, totalmente, yo siempre digo, no, no es necesario que sea una mega casa, casas muy pequeñas, donde es muy importante también tener los espacios organizados y ordenados y que sean funcionales y con las cosas que necesitas. Este es un paso a paso que está disponible ahí en la columna del diario, está en la web también, es un paso a paso que nos puede servir, que nos puede orientar, pero lo importante, como yo digo, siempre es empezar, empezar por algo chiquito y que sea eso que nos alivia, que nos hace el día un poquito más liviano, que decimos, bueno, ya sé lo que me voy a poner, porque más o menos lo tengo en el mismo lugar, no es que tengo que estar recorriendo toda la casa, la habitación, el placar de los chicos, yo siempre quiero organizar y trato de que todo lo de la, no sé, mujer, me quede en la habitación de ella, ¿no? Que esté el placar de los chicos o las cosas, bueno, siempre que se pueda, por supuesto, y que realmente genere ese bienestar, que es el bienestar que busco fabricar con todo lo que hago. ¡Qué bueno! Pero aparte se me ocurre, Lorena, que también, digo, tener esta guía, aplicarla y mantenerla, te permite de alguna manera manejarte dentro de una previsibilidad. Entonces, si surge algo, bueno, eso ya lo tenés en orden, no te tenés que preocupar por eso, tenés que focalizar en otra cosa. Sí, tal cual, porque imponderables, sí, está bueno el punto que traes, André, porque imprevistos siempre van a haber. Lo que pasa es que en la medida de que vos tengas más o menos organizada, ordenada tu casa, tus rutinas, y esto sirve para todo, lo de la 5S o un método de planificación, es un método más, a mí me parece muy piola porque es fácil y es algo que realmente podemos empezar a hacer hoy. Pero sirve para todo, para planificar las rutinas de la casa, de la limpieza, del gimnasio, de las cosas de los chicos, de la ropa, de la cocina. Y la verdad es que las contingencias también se pueden planificar en realidad. Porque, bueno, cuando vos planificás un proceso en una empresa, lo planificás, el proceso como si todo funcionara bien y también como si todo se rompe. El tema es que, obviamente, hay cosas que van a siempre surgir en la medida que vos tengas más o menos todo previsto, el impacto va a ser menor en nuestro dibujo y en nuestro bienestar. O por ahí tenés más herramientas, ya estás preparado con más herramientas para esa contingencia. Así que acá noté, separar, ordenar, limpiar, rotular y disciplinarnos en toda la tarea. Me encantaron esos 5 pasos. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Sí, el quinto es el de la mejora continua y es esto de que siempre, en cada cosa que hacemos, se puede ir mejorando lo que sea que estemos haciendo y, por supuesto, la organización no es la excepción, ¿no? Y nada es táctico. Lo ordenamos de una manera y por ahí a la semana se nos ocurre hacerlo de otra y nos vamos contagiando y vamos diseminando el orden por todos nuestros espacios. Bueno, yo cambié, no sé si es por tu culpa o gracias a vos, Lorena, cambié dos de mis cajones con tu método de las remeritas y de las musculosas, las tenía de otra manera, las tenía, te acordás que te comenté en rollito y ahora las puse todas dobladitas con la tablita que nos regalaste a Andrea y a mí, las puse todas así y encontré ropa que ni me acordaba que tenía. Buenísimo, bueno, un día voy a irme, me invitás a un café y voy a ir un día a ver todo lo doblado y te lo emprolijo si es que hay alguna cosita ahí. Me quedó divino, me quedó divino. Ay, quiero una foto entonces. Va a llover, de hecho llovió ese día. Ah, bueno, no, pues ya era ordenada. No, no, no soy María, me gusta tener todo ordenado, pero cuando empiezo a sacar ropa, por eso está bueno de a un cajón, porque me agarra que primero todo el ímpetu y después me empiezo a malhumorar porque no me dan muchas ganas de ordenar, la verdad. Después me gusta verlo terminado. Andrea, ¿vos cómo sos? Yo tengo pocos cajones, tengo dos cajones, tengo todo ordenado, tengo la mayoría de las cosas colgadas o en estantes. Ah, bien, bueno, bárbaro, sos ordenado, está buenísimo. No, está bárbaro y yo lo que quería agregarle, chicas, es que esto nació, esto de las 5DC nació con el fin de que hacer las empresas más productivas, ¿no? Y que justamente el fin, además del bienestar, por supuesto, que siempre percibo en esto y en lo que hago, en la propuesta, es que además nuestra casa sea una casa más productiva, ¿no? Yo siempre insisto con este concepto de casas productivas porque me parece que nuestra casa puede ser más productiva, puede ser más asistente, podemos hacer las cosas en menos tiempo, tener más tiempo para nosotros y gastar menos plata, comprar más a conciencia, y esto es lo que está bueno del orden, más allá de lo lindo y de lo que se pueda ver. Me encantó. En realidad les voy a confesar, el más ordenado en casa es Marcelo, es mi marido, entonces abro su cajón y me da una bronca verlo tan ordenadito que me obliga, ¿entendés? Imitalo, imítalo. Igual lo que pasa es que no lo dejo ordenado porque cuando me agarra él el cajón, que le encanta ordenar, me tira tres cuartas partes, entonces, bueno, por eso los otros días lo hice yo, pero después llovió. Claro, claro. Eso vio paro, sí, sí. Ay, pero ahora abro el cajón, está divino, así que estoy feliz. Lorena, te agradecemos como siempre mucho, un placer escucharte, que nos vayas, bueno, ordenando, enseñando a tener la casa un poquito mejor y, bueno, vivir más ordenadamente, que eso hace nuestra vida mucho más fácil. Bueno, muchas gracias, el placer es mío, como siempre, chicas, muchas gracias por todo, por este espacio. Nos vamos al cierre de este espacio. Gracias. Gracias.